Estamos en el segundo aniversario del Club Familias Sin Frontera Bucaramanga. Dos años de rutas. Dos años de rutas ya nos encontramos acá con los compañeros. Festejando nuestro segundo aniversario. 2017, dos años de rutas del Club Familias Sin Frontera Bucaramanga. Agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores por el apoyo de estos dos años de rutas.